soy carlos alain presidente del partido centro democrático de venezuela hoy hago un llamado al gobierno interino para que los recursos de los venezolanos en el exterior todos esos recursos se han destinado para los beneficios de la vida y calidad que nosotros nos merecemos de acuerdo estamos con gobernadores y alcaldes que exigen que exigen que esos recursos sean destinados a su presupuesto para mejorar vialidad transporte agua y electricidad pero hay algo fundamental que es el sueldo y salario de médicos de educadores de los pensionados que tanto necesitan para tener una vida linda esos recursos en una oportunidad se implementaron pero fue un solo bono mensual que recibieron sin continuidad en la misma hago un llamado a los sindicatos y a los gremios para que dentro de esa lucha de esos recursos que son nuestros controlados y administrados por el g4 hoy en día puedan ser destinados a los venezolanos especialmente a ese sector que tanto lo necesita pensionados a la gente de la tercera edad a educadores y médicos y sector salud para que puedan tener una compensación salarial